Según informan a través de nota de prensa, actualmente se encuentran empañetando las paredes del local y una vez concluidos se estarán colocando puertas, ventanas, luzas de piso y terminación de baños. Asimismo, siguen las cimentaciones de aceras en la avenida Fabio Herrera, elaboradas en hormigón industrial para garantizar mayor durabilidad, lo que beneficiará en gran medida a las personas que realizan caminatas a pies o realizan ejercicios al aire libre en este lugar. De igual modo, se inició los trabajos de acondicionamiento de un badén en la calle Restauración Esquina Las Mercedes en Villa Majega, siendo el segundo que se interviene en menos de un mes en esa zona.